Lo siento, mamacita, esta noche yo te quiero pa' mi Tú eres bonita, esta noche yo te quiero pa' mi Baby, baby, oh oh Yo te quiero pa' mi Baby, baby Yo te quiero pa' mi Cuando la vi en la media del baile Bailando pa' mi En la media del baile Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres por la que yo me puedo ver Su cuerpo a mi me ama Tú eres lo que me falta Tú eres lo que necesito Esta noche en mi cama Lo siento, mamacita, esta noche yo te quiero pa' mi Baby, baby, oh oh Yo te quiero pa' mi Baby, baby, oh oh Yo te quiero pa' mi Baby, oh oh Yo te quiero pa' mi Sé que tú sabes de mí Tienen todo lo que a mí me mata, baby Pide más hasta decir que te quiero pa' mí En el Y, por el A, Santa Ana, en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Quiero que por la noche te me pongas ese traje Pero sin nada es bajo pa' que el nene no trabaje Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo tú lo luzcas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiere Lo siento, mamecita Esta noche, yo te quiero pa' mí Tú eres bonita Esta noche, yo te quiero pa' mí Wine and stuff for me I got what you want for me Straight up and I'm straight up and all that It's like I can't wait till I want